Preguntas por qué no lloro Si ya nunca te volví Es que no me importas nada Solo fuiste un placer Los besos amargos tuyos Tan fríos y sin sabor Las noches que me mentías Yo también sentía mi amor No hay razón para llorar No hay razón para llorar Si tú nunca me quisiste Solo fue equivocación Que sentía mi corazón Cuando tú me conociste No hay razón para llorar No hay razón para llorar Cuando nada se ha perdido No hay razón para llorar No hay razón para llorar No hay razón para llorar Preguntas por qué no lloro Si ya todo terminó Es que solo fuiste espina Dentro de mi corazón Pensabas que yo te amaba Con todo mi querer En las horas de tu amor En las horas de tu ausencia Que sentía mi corazón Que sentía mi corazón Que sentía mi corazón Cuando tú me conociste No hay razón para llorar 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 Cuando nada se ha perdido No hay razón para llorar 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 Gracias.